Música Música Pensando en lo nuestro Música Que pase la noche Casi se oí Casi se oí No volverás, en esas no volverás Mi mente es que hoy serán mis mañanas y demás Hasta cuando volverás A mis brazos no lo seré Será pretendida tú Pero que te voy a perder, ya lo sé Mi amor, que te vas, que te vas Me ha llegado una hora Te decimos adiós Deseo buena suerte Hasta nunca Mi amor Adiós amor Adiós amor Mi amor Mi amor Adiós amor Que te vas, que vas Que ha llegado la hora Adiós amor 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 Adiós amor